Buenas tardes amigos, en el día de hoy vamos a hablar sobre el tema Mercedes y la legalidad o ilegalidad de la de los espejos retrovisores, de la base de sus espejos retrovisores y que ha traído una polémica en los últimos días, particularmente desde las pruebas en Bahrein, las pruebas de pretemporada que pues cerraron este periodo de pruebas previo al inicio de la temporada, el próximo fin de semana. Estamos ya a dos días del inicio de la prueba, de las pruebas libres rumbo al Gran Premio de Bahrein, primera fecha del Mundial de Fórmula 1 2022. Por fin se ha acabado este periodo de vacaciones, el periodo de prepararse rumbo a una nueva temporada y por fin empiezan ya las competencias oficiales, vamos a tener por fin de qué hablar fuertemente durante los próximos meses y bueno, el día de hoy el tema como les decía es de que Mercedes fue pues apuntado, señalado por algunos equipos rivales sobre el caso particular de la legalidad de las bases de sus espejos retrovisores. Bueno, hoy hoy miércoles 16 de marzo aparentemente esta polémica ha llegado a su fin. ¿Por qué? Porque la FIA ha declarado que los espejos retrovisores del Mercedes W13 han sido confirmados como legales. Los comisarios técnicos de la Federación Internacional estuvieron reunidos y tuvieron una larga discusión en el Comité Asesor Técnico, conocido como el TAC. Ahí confirmaron la decisión que ya se había tomado antes de las pruebas de Zaquil. Cuando Mercedes les había mostrado la evolución aerodinámica del W13 con los pontones mini. Ahí había sido a la previamente ya avalado y tras esta protesta, estas protestas de los equipos rivales se volvió a analizar tomando en cuenta los argumentos de estos, pero se ha llegado a la misma conclusión y una vez más han sido avalados y han sido declarados legales de manera tal que el equipo Mercedes va a presentar este diseño sin problema alguno a partir de este fin de semana en Bahrein. Los técnicos encabezados por Mike Elliott y James Allison tuvieron un intercambio de argumentos sobre esta regla de los retrovisores y el argumento de James Allison y Mercedes era que esta regla había sido mal redactada, permitiéndole a los equipos interpretar con más libertad esta área, ¿no? Pero equipos rivales como Ferrari, que fue uno de los que más estuvieron protestando contra este nuevo diseño de Mercedes. Matías Binotto, su jefe de equipo, mencionó directamente a la prensa estas palabras y dijo, la FIA siempre ha dejado claro que el soporte para los espejos debe tener solo una función estructural y si implica una influencia aerodinámica debe ser solo, debe de ser solo incidental. Si este ha sido el principio subrayado por la FIA en el pasado, creo que debe de ser el mismo hoy y en el futuro. No hay razón para cambiar de opinión hoy. En cuanto al soporte de los espejos en el pasado, la FIA ha enviado directivas técnicas a los equipos, subrayando bien el concepto básico. Creo que ciertas soluciones que se ven en estos autos no tienen una influencia accidental, sino que tienen un claro propósito aerodinámico. Entonces creo que son contrarios a lo que ha señalado la FIA en el pasado. Señaló Matías Binotto sobre este diseño de Mercedes y el W13. Así que, pues no creo que hayan quedado conformes los equipos rivales con respecto a este tema y bueno, veremos si hay más protestas al respecto. Por lo pronto ya se sabe que Mercedes no va a tener ningún problema con este tema en este fin de semana. Pero hay otros problemas que sí tiene Mercedes para este fin de semana. Por ejemplo, se ha sabido que dentro de Mercedes están convencidos de que tienen el arma ganadora en sus manos, de que tienen a un diseño, que tienen un diseño y que han creado un auto en el W13 que indudablemente tiene un gran potencial. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿valió la pena haber escondido el diseño definitivo del W13 con los pontones minimalistas? ¿No creen que habrá o que podría haber sido un error el haber tenido que reiniciar todo el trabajo de desarrollo de un carro que no fue el mismo que usaron en Barcelona? ¿No perdieron el tiempo en los test de Barcelona habiendo probado un auto que demostró primero no tener un alto nivel de efecto marsopa o de balanceo, de golpeteo? ¿No habrán errado el camino en Mercedes? Bueno, eso ya lo sabremos en este fin de semana. Pero hay elementos que hacen pensar que probablemente en Mercedes podrían estar arrepentidos de no haber presentado el auto definitivo desde los test de Barcelona y haber tenido más tiempo para solucionar los problemas que presentaron en los test de Bahrein. La mecánica del W13 es la misma que se vio en Barcelona. Pero el W13 que tiene Luis y que condujo Luis y George Russell fue un auto completamente nervioso durante la recta y llegando a las velocidades máximas por el problema del Purpoising y también se vio muy complicado en las frenadas. Parecía que el auto continuamente quería escapársele del control y de las manos a sus pilotos. Así que recuerdan ustedes que en el año 2019 ya Mercedes había presentado un auto y después presentó un auto totalmente distinto, haciéndole pensar a la gente que Mercedes tenía dos diseños de auto para la temporada 2019. Eso preocupó en demasía a sus rivales y por supuesto se hablaba de que a Mercedes su ventaja le daba tanta comodidad que se podían dar el lujo de ir y de construir dos autos con filosofías distintas. James Allison ha aceptado que ellos buscaron distraer un poco a los rivales y presentar autos que fuesen distintos en estas pruebas de pretemporada. pero con una semana de diferencia en 2021 literalmente han enfrentado muy muy fuertes problemas. En Mercedes saben y reconocen que el W13 tiene mucho potencial, que así lo demostró en los simuladores y en todas las pruebas que se hicieron en la fábrica. Pero que con los problemas que se enfrentaron en Barcelona pues se han puesto a pensar si en verdad el auto podrá funcionar como ellos pensaban. El trabajo, esto es indudable, el trabajo de esos tres primeros días de pruebas en Barcelona fueron tirados por la borda porque en Mercedes tuvieron que empezar a entender el auto desde cero en Bahrein porque el comportamiento del W13 cambió diametralmente con la nueva aerodinámica. El motor se sabe que es un motor muy potente pero en realidad no se han probado sus límites porque no han podido aplicar toda la potencia debido a los problemas con el purposing en el auto y también con ciertos problemas de sobrecalentamiento que les ha impedido que les ha impedido poder exprimir el auto a tope. Así que creo que Mercedes está por el momento con algunas dudas y esta situación los tiene por el momento tal vez no como favoritos para este fin de semana en la primer carrera de la temporada. Se sabe que en Brackley son muy muy buenos para resolver problemas que son también muy buenos y han sido muy buenos todos estos años para esconder su rendimiento pero aparentemente en esta temporada sus problemas serían reales. Esto estamos ya a dos a dos días de conocerlo queridos amigos. Por favor si los invito a suscribirse al canal antes de despedirnos y por supuesto a que me dejen sus comentarios y sus likes que pues los valoro y los aprecio mucho y también de esa manera ayudarán a este canal a que tenga mayor visibilidad en YouTube. Nos vemos a la próxima amigos.